Pinta la foto, pinta la foto, hay que dar la foto Pinta la foto ni foto, pinta ahí la rueda, hostia Pinta la foto, pinta la foto Pinta la foto, pinta la foto ¡Ey! ¡Esa, cabrón! Ya, tengo una foto, pero pintando un óleo Se está grabando, se está grabando Se está grabando, se está grabando Se está grabando, coño De vida, coño ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es en canal No pasa nada, aquí sale todo el mundo Si no voy a cobrar El que quiera que lo vea